La pasión más grande de los sanjuaninos se muestra al mundo, Vuelta San Juan 2018. Este domingo, desde las 16 horas, colmamos la avenida Circunvalación para vivir una final apasionante. Sorteos en todo el recorrido, bandas en vivo, juegos, música y mucho deporte. Somos una capital del ciclismo mundial y lo demostramos en cada etapa. Vuelta San Juan 2018, la gran final. Sumate a la revolución. Gobierno de San Juan.